Las instituciones educativas Santa Ana y República de Panamá retrasan el inicio del año escolar. Esto se debe por la demora de la reubicación de los internos de la ex floresta que se encuentran en el antiguo local de la escuela de sus oficiales y que colinda con ambos colegios. Hemos enviado nuestra documentación al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, al General, a nuestras autoridades y nuestras autoridades no dependen directamente, dependemos de otros ministerios que no nos están solucionando. ¿Ustedes están bien mortificados, usted como directora y los padres de familia, por toda esta situación? Por toda esta situación porque Santa Ana está listo para su buen inicio del año escolar. El día viernes hemos hecho la apertura. La infraestructura está equipada y todo. Los padres de familia su compromiso. Ministerio ha cumplido con los contratos y todo. Todo está listo acá. Pero nuestros vecinos no nos lo están brindando. Tenemos la casa lista y por los vecinos no lo podemos ocupar. La directora del jardín mostró su malestar más aún que este último fin de semana. Se intentó fugar uno de los internos. Ella junto a los padres de familia responsabilizaron de esto al Poder Judicial por no reubicarlos de manera inmediata. El día sábado en la noche nos dicen que el interno ha manifestado dolor de estómago. Se venía a los servicios higiénicos con el sudo oficial que lo acompañaba. Y es ahí donde lo empuja el sudo oficial y ha querido trepar por esas paredes del Jardín Santa Ana. Menos mal que los policías que estaban haciendo guardia supuestamente se han percatado y lo han reducido y no han llegado a mayores. Pero miren a qué están expuestos nuestros pequeños. Nosotros en su momento dijimos que estas paredes eran simples construcciones. No estaban preparados para hacerle frente a un intento de fuga de los internos que han sido reubicados el 17 de febrero. De igual manera se encuentra el Colegio República de Panamá. Algunos padres mostraron su desconformidad por no haber suspendido el inicio de clases. El Colegio se va a regresar a las clases con normalidad, dicen, el día de mañana. Comienza todo normal y esperado hasta el día 16 de marzo que van a ser trasladados los jóvenes que están aquí en la escuela técnica. Tuvo caso, según la directora, indicó que se iban a suspender las clases más adelante si no son los trasladados. Ustedes como padres de familia me imagino que están preocupados por los internos que se encuentran acá al lado. En cualquier momento pueden tratar de escapar o pueden hacer una reyerta, hacer un equilibrio para sus hijos. Por supuesto, el día, fin de semana, había un intento ya de unos jóvenes que se han querido escapar y sobre todo salirse por los linderos del Jardín Santana. Lamentablemente los linderos son muy bajos, pueden en cualquier momento escaparse o hacer alguna reyerta a los jóvenes. Con preocupación, en todo caso, si no toman las autoridades, en alguna medida los padres de familia estamos seguros que lo vamos a tomar. Y sobre todo buscar la seguridad de nuestros hijos, que es lo más importante. La comunidad educativa espera que el Poder Judicial y la Policía Nacional dispongan una solución inmediata para evitar el retraso de las clases, pues son los alumnos los más perjudicados.